Se cuenta que en el siglo antepasado venían unas gentes de Tamaulipas, como no había comunicaciones de automóviles, de autobuses, tenían una diligencia, una familia completa. Y al llegar a San Pedro Salazar, vieron un negocio de un comercio, y animales, borregas, cabras, preces y todos los corrales, y se arrimaron ahí a saludar al señor, y ese señor era don Mariano Cavazos. Y les dice, ¿a dónde van, hermanos? Pues vamos a la frontera y podemos pasar a Estados Unidos. ¿De dónde vienen? Venimos de Tamaulipas. Digo, no, pues para allá la frontera tardó en días. ¿Por qué no se quedan aquí conmigo? Yo les doy un deduendo, qué comer, y me ayudan aquí a mi trabajo. Y ya después aprenden a tomar su camino. Y así sucedió. Y ya para irse ellos, uno platican con don Mariano y dice, oiga, ¿qué día nos puede prestar el cocedor donde usted elabora su repostería y sus panes? Dijo, mira, el día que quieran, yo te los presto. ¿Por qué? Dijo, es que ya pensamos irnos y queremos hacer el itacate. Itacate es lo que ahora le llamamos lonche. Y un día prepararon las señoras carne de cuerco sin grasa, la pusieron a cocer. Después, ya cocida, la golpearon con una tirradera y la deshebraron como si fuera para hacer masacado que se usa actualmente. Pero esta era carne de cuerco. El masacado se hace carne de res. Ya que estaba deshebrada, prepararon miel de pidocillo con canela y un poquito de otras especies. que se llama anís, lo que le pusieron a la miel y en lugar de ponerle salsa de tomate con chile a la carne, le pusieron la miel y la pusieron a cocer en un caso de cobre. Ya cuando terminaron de cocerla, estaba seca, la extendieron en una mesa en papeles hasta que se enfrió y se secó. Y de eso, empezaron a hacer la masa como para hacer empanadas de dulce y la reinaron con esa carne. Y don Mariano le dijo, ¿cómo se llama este pan? Son empanadas de carne. Ellos ya las cocieron y al día siguiente se fueron y le dejaron la receta las cantidades a don Mariano. Y don Mariano empezó a hacer empanadas de carne que se empezaron a distribuir por las bancherías. Y don Mariano antes de irse los señores les preguntó, ¿por qué hacen empanadas de carne y no de dulce? Dijo, no, es que la carne no le salen hongos a humedad y al dulce sí. Y esto, cuando vamos lejos, llevamos la empanada de carne. Y así se empezó a vender. Y ya a mediados del siglo XX, don Julián Cavazos, hijo de don Mariano, empezó a elaborar las empanadas de carne. Después don Cistro Silva y después más panaderos. Y a mediados del siglo XX, dice que en las tiendas, en las orillas de los caminos, la gente vendía ese pan, empanada de carne. Y que llegaron unos europeos que venían a visitar a Jorge Cavallo. Y el intérprete que los traían le dijo al tendero, oye, estos señores quieren pan de ese, ¿cómo se llama? Le dijeron, empanada de carne. Y uno de los extranjeros se rió. Y el tendero le dice al intérprete, ¿por qué se ríe el señor? Y se no dice que esa figura del pan se parece a la figura que tiene al centro la bandera en Turquía. Y de ahí tomaron el nombre de turcos. Ahorita en la actualidad se están haciendo turcos dietéticos que los mandan al extranjero. Esa es la historia de los turcos. Pueden ser turcos de don Julián Cavazos, turcos del Álamo, turcos de Estrella. No hay muchas marcas, pero los originales fueron los turcos que hizo don Mariano Cavazos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Los primeros autobuses que se supone que había aquí les decían Julias y los dueños, uno era don Macario González Rodríguez, otro era mi papá José Rafael Lastra García, otro era de un señor llamado Antonio González y don Leonelo Marroquín. Eran los que vivieron las primeras Julias que iban a Monterrey y era un viaje diario porque no había carretera, era el camino de tierra. Y un día antes andaban en las casas visitando a la gente a ver quién quería ir a Monterrey para concentrar el pasaje de la julia. Ya después empezaron a haber más dueños de camiones, don Alfredo Tabasos, Manuel Rodríguez Dávila, don Amador Treviño, don Samuel Valdés, don Carlos Almaguer, don Horacio Cernas, son los que yo me acuerdo. Ya cuando fueron autobuses que primero se llamaban Villa de Santiago, Monterrey y después se llamó Monterrey, Villa de Santiago, El Haga. Hasta la actualidad lleva el salón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!